Muy buenas, ¿qué tal están? Lunes 13 de marzo, comenzamos hoy Jerez y vamos a comenzar Hablando de sucesos de incendios, de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad, en concreto en la calle Gaitán Los bomberos del consorcio provincial con el parque aquí situado en nuestra ciudad Se tuvieron que aplicar al máximo para sofocar unas llamas, como le decimos, en pleno centro de la ciudad En calle Gaitán, una calle paralela, perpendicular, mejor dicho, a la calle Porvera Los efectivos se han tenido que aplicar al máximo, como le digo, en un incendio que han extinguido en calle Gaitán Al parecer, según apuntan las primeras hipótesis, el fuego, que no causó daños personales Se originó en un cuarto de baño ubicado en la planta superior del inmueble Un inmueble de grandes dimensiones que ardía una vela y provocó estas llamas Se quemó junto a una bañera hecha de fibra que contenía diversos enseres La llamas abrazaron los revestimientos del baño y las pertenencias afectando a toda la estancia Además, la humareda se desplazó por un dormitorio continuo y un salón cercano La familia que habitaba la casa palacio permanecía en la planta baja, sin riesgo algunos por las dimensiones de la vivienda Señalan del consorcio de bomberos en un comunicado Hasta este lugar de los hechos, repetimos, en la calle Gaitán Se desplazaron cinco unidades del parque de Jerez En los siguientes vehículos, dos autobombas, una escala 1 de rescate y otro de mando y apoyo logístico Los efectivos emplearon 100 litros de agua para controlar el fuego Acudieron además agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de nuestra ciudad Cambiamos de asunto, nos movemos también de ubicación y vamos hasta Icobesa Allí ya han comenzado obras de mejora para este entorno de la ciudad Allí también ha estado presente la delegada del Ayuntamiento de Jerez, Ana Erika Que destaca aquí en Icobesa y también en Santo Tomás de Aquino Se está trabajando mano a mano con los vecinos cumpliendo el compromiso del Gobierno Municipal Esto asegura la delegada en una visita que ha realizado a estas dos entidades vecinales A estos dos puntos de nuestra ciudad que se están desarrollando, como decimos, obras gracias a fondos Next Generation Que transfiere el Gobierno Central Ana Erika Ramos recuerda que se cuenta con barriadas históricas en nuestra ciudad Con más de 50 años, como es el caso de Santo Tomás de Aquino y también de Icobesa Y que se cuentan con trabajos que durante muchos meses se están realizando para diagnosticar este centro de plan de barrio En este sentido, la delegada señala que gracias a este trabajo de diagnóstico y de recopilación de información Con las asociaciones y muchas reuniones han podido presentar estos proyectos a la Junta de Andalucía Escuchamos ahora a Ana, Erika y a representantes vecinales Bueno, esto es importante, que es gracias a un trabajo previo que comenzamos en el año 2020 Con la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo Donde ahí ya uno de los objetivos, gracias al diagnóstico que hicimos Era que una priorización política de este Gobierno Municipal Pasaba por la rehabilitación de nuestros barrios Barrios que tienen más de 50 años, como es el caso de Icobesa Y que junto a la asociación vecinal, pues, y gracias a demanda de ellos Trabajamos ya en un proyecto que pudimos presentar a la Junta de Andalucía Que es el órgano competente donde el Estado español transfiere el dinero Para poder rehabilitar estos entornos residenciales de rehabilitación programada Reivindicamos el papel, no solamente del Ayuntamiento de Jerez Sino de la asociación vecinal, que venimos más de un año trabajando En esta delimitación de áreas que, por fin, hoy ya nos han comunicado Esa resolución definitiva, pero que esto continúa un trámite administrativo Así que ahí estaremos de la mano con la asociación vecinal Para acompañar y despejar todas las dudas Para que esto termine en buen puerto Bueno, para nosotros supone esto una inmensa alegría En ver que el trabajo conjunto que habíamos tenido Tanto vecino como ayuntamiento Se han hecho una gran alegría, una realidad inmensa Es tanto la alegría que tenemos Que verdaderamente no sabemos ni cómo manifestarnos Digamos, un trabajo que llevamos ya juntos siempre Con el ayuntamiento y los técnicos, la delegación y los técnicos De la empresa municipal de la vivienda Donde habíamos tenido bastantes reuniones Aclaratorias en todos estos temas Y vemos que por fin todo este trabajo conjunto Se ha hecho realidad y que para nosotros es como agua que viene en mayo Bien, continuamos, vamos a seguir hablando de más asuntos de actualidad Y es actualidad porque aunque el 8M ya ha pasado Siempre tenemos que hablar de mujeres que cumplen su sueño Y que pelean día a día por seguir cumpliendo su sueño Vamos a hablar de una deportista que lleva siempre el nombre de toda la provincia Allá por donde va y sobre todo de su Jerez natal Vamos a hablar con Laura Delgado Bimba Tenemos conexión con ella Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Laura? Hola, muy buenas Bueno, el clima completamente diferente, ¿no? Nevando por allí y aquí, bueno, está el tiempo un poco regular Pero ya hemos pasado unos buenos días aquí en el sur de España ¿Cómo estás por allí? Sí, así es La verdad que estos días, sorprendentemente, está nevando Tampoco es que nieve mucho aquí en Gloucester Pero sí, la verdad que, bueno, estoy un poco envidiosa cuando llamo a mi familia Y me dicen, bueno, está lloviendo pero no hace tanto frío La verdad que aquí con el frío se ve bien Tú lo sabes y, bueno, ¿cómo es eso? De tener que ir para otro país Tener que estar ahora, ahora juegas en Gloucester Que es allí donde te encuentras en estos momentos, ¿no? ¿Cómo es esto? De tener que saltar y decir Venga, me tengo que ir de mi ciudad, de mi provincia De mi tierra, de Andalucía Para cumplir mi sueño Bueno, pues La verdad que Yo me siento muy afortunada De poder cumplir mi sueño De ser jugadora profesional de rugby Y jugar la mejor liga del mundo Aquí en Inglaterra Así que Sí que he hecho mucho de menos A mi familia Vosotros lo sabéis que soy Muy andaluza, muy gerestana Y bueno, se echa de menos Pero merece la pena La verdad Es duro, es duro El clima es duro Que no sea la misma No es la misma cultura La verdad Pero bueno Ya creo que también estoy acostumbrada Porque no ha sido el único país Donde he vivido En Inglaterra También he podido Tener la oportunidad De conocer otras culturas Vivir en Francia Estados Unidos En Nueva Zelanda Y para mí También son memorias Me hace crecer como persona Y al final Es positivo ¿Sabes? Laura, me he quedado Con que me dices Que es duro Pero que al final es positivo Y tan duro ¿No? Porque comenzaste Por ejemplo En otro deporte diferente En lanzamiento de martillo Cambias a rugby Yo creo que también me expliqué Bueno, como es este salto También de deporte a deporte Para estar ahora Donde está Que es donde siempre quisiste estar ¿No? Sí, así es Bueno Mi padre siempre Ha sido muy deportista Atleta Y bueno Pues me inculcó mucho el deporte Nací con el deporte Y yo practicaba antes atletismo Especializada en lanzamiento de martillo Pero conocí el rugby Y me enamoré Me enamoré Y quería saber Donde podía llegar Y mírame Aquí estoy De Es cierto que Como decía Ha sido mucho trabajo Pero me siento muy certuda De ser La única española Con contrato profesional La verdad Mira, ya estamos precisamente Viéndote Defendiendo los colores De la selección española Una de las leonas De nuestra selección Y bueno Yo creo que Que ves estas imágenes Tienes que sentirse Por orgullosa ¿No? Sí, la verdad Y además Estoy viendo imágenes También Antiguas Cuando jugaba allí En España Y A veces no me lo creo Cuando lo veo Digo Buah Parece que fue ayer Pero ¿Cuánto ha pasado? ¿Y cómo cambia el deporte? ¿Cómo cambia De jugar en España A jugar en la Premier En Inglaterra? La verdad Que siendo El mismo deporte Cambia mucho Cambia Aquí El juego Es muy estratégico Y Por ejemplo En Nueva Zelanda Es que Allí El rugby Es como El fútbol En España Todos juegan Al rugby Entonces Lo llevan En la sangre Y parece Porque Realmente Es un poco desconocido Este deporte Aquí Sobre todo En la provincia En Jerez Y Oye ¿Cómo podemos animar A todas las chicas Que nos estén viendo Sobre todo chicas Que participen Y que prueben Este deporte? Yo siempre digo Y siempre me gusta Compartir rugby Porque a mí Me ha hecho La persona más feliz Del mundo Además de Poder conseguir Mis sueños De dedicarme a ello Y ser mi pasión Me ha dado Mi familia Mis amigos Me ha dado Muchos valores Y por eso También me gusta Mucho compartirlo Y animo a todos Que den la oportunidad A conocer el rugby Ya no solo Practicándolo Sino Vea Estoy segura Que hay un partido De rugby Cerca de De su casa Que vaya Y vea Los valores Que se Que se palpan Alrededor del partido De la gente De rugby Y estoy segura Que se enganchará Eso te va a decir Laura Porque detrás De este deporte También hay mucho Que aprender Sobre todo Hay muchos valores Que deberíamos De adquirir En la sociedad Así es El primer Bueno Hay muchos valores Pero el respeto Sobre todo En el juego Ante el rival Y Y el árbitro Es fundamental Porque Gracias al rival Podemos tener Un juego Un partido Y gracias Al árbitro Puede Puede ser Regulado Entonces Ese respeto Es vital Igual que El respeto Obviamente Es que al compañero Ni se duda Porque Siempre hay Muchísimo Apoyo Y Vibraciones Y comunicación Positiva Entre nosotras Además de O sea El compañerismo El El respeto Y El Querer Siempre Ayudar Creo que Es algo Muy Muy bonito En la sociedad Del rugby Que Siempre hay Alguien Que Te quiera Ayudar Y te Quiera Hacer Mejor Y Casi Siempre Las Personas Que no Conocen El rugby Se sorprenden De esto De hecho No sé En situaciones De que Personas Que Necesitan Ayuda Se Sorprenden De cómo Las Personas De rugby Se Vuelcan Ante Ellos No sé Si eres Consciente De que Has roto Muchísimo El Sereotipo Eres Una Mujer Referente En la Provincia Referente En tu Ciudad En tu Jerez Natal Donde Precisamente Allí Te Dicen Que Nadie Es Profeta En su Tierra Pero Tú Si Lo Eres Te Han Recompensado Galardonado Con Esas Praderas De Chapín Que Que llevan Tu Hombre Yo Creo Que Es Un Orgullo Y Que Desde Jerez Digan Oye Estamos Orgullosos En Jerez De tener Una Jerezana Que Laura Delgado Bimba Yo Creo Que Bueno Eso Es Un Motivo De Orgullo Pero A la Vez De Estar Con Los Pien En La Tierra Es Oye Yo Voy Paso A Paso Que Yo Voy Día A Día Y Voy De Entrenamiento En Entrenamiento La Verdad Que Es Increíble Yo A veces Tengo Que Parar A Pensarlo Dos Veces Pero Pero Si Totalmente Y Yo Soy La Misma Persona Que Cuando Empecé A Jugar A Esto Es Cierto Que Tengo Pues Eso Todos Los Reconocimientos Que He Podido Conseguir Hasta Ahora Que Ahora Mismo Hemos Conseguido La Décima Copa De Eurocopa Con Las Leonas Y Eso Es Algo Histórico Pero Siempre Me gusta Ser Una Persona Muy Cercana Y Ser La Misma Creo Que El Reconocimiento De La Pradera No Es Solo Un Reconocimiento Individual Aunque Lleve Mi Nombre Yo Estoy Donde Estoy Gracias También A Mis Compañeras De Equipo Y A Mis Entrenadores Porque El rugby Es Un Deporte En Equipo Por Excelencia Y Yo Sola No Hubiese Llegado Aquí Vamos Estoy 100% Segura De ello Y Creo Que También Refleja Bueno Es Un Reconocimiento Al Deporte Femenino Que Hay Muchísimas Chicas Que Ni Siquiera Salen En Los Medios De Comunicación Que Hacen Un Trabajo Brutal Día A Día 24 7 Para Conseguir Su Máximo Rendimiento Y Yo Siempre Lo He 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 Desde Que Tuve La Fortuna De Tener Una Pradera En Mi Nombre Que Ese Reconocimiento Lleva Para Todas Las Deportistas Laura No te queremos robar Mucho más tiempo Que estás de Entrenamiento En Entrenamiento Nos ha hecho un Cuequecito Para Nosotros Para Atendernos Así Que Nada Muchísimas Gracias Por Estar Con Nosotros Aunque El 8M Ya Ya Pasado Había Que Reconocer Tu Figura La De La Mujer Deportista Y Sobre Todo Si Aquí En La Provincia De Cádiz Tenemos Una Jerezana Una Jugadora De Rugby A Nivel Profesional Y Sobre Todo Internacional Y Como Decía La Primera Española En Tener Ese Contrato Profesional Y Poder Comer Y Poder Vivir De Ese Deporte Que Yo Creo Que Es Lo Mínimo Que Se Podría Poder Comer De De Tu Trabajo Así Que Muchísimas Gracias Por Estar Con Nosotros A Seguir Entrenando A Seguir Trabajando Y A Seguir Llevar En Nombre De La Provincia De Cádiz De Todo Cádiz De Jerez Por Por Allí Donde Estén Muchísimas Gracias Por Vuestro Apoyo Y Por Compartir De Verdad Y Nosotros Continuamos Aquí En Jerez Vamos A Seguir Hablando De Nuestra Ciudad Y Vamos Ahora Con Nuestro Compañero Rafa Delgado Vamos A Tatsumi Jerez Vamos A Seguir Conociendo Este Establecimiento Esta Empresa Que Sigue Cada Día Luchando Por El Empleo En Nuestra Ciudad De Jerez Adrián A ti Te Pasan Tres Cuartos De Lo Mismo Que A mí Que Yo veo Una Herramienta Y Salgo Corriendo A mí Me Salen Ronchas Pero Sé Que Hay muchos Amigos Que No Y Además Esto es Broma Que Es Importantísimo Tener Aunque Sean Lo Mínimo Lo Básico En Casa Para Cualquier Reparación Que Tengamos Que Llevar A Cabo Alejandro Muy Buenas Tardes Rafa Bien Pues Bien Pero Hablando De Herramienta Ya Me Vuelvo Loco Si Porque Uno No Sabe Muchas Veces Como Una Pala Por E Arrancarla Eso Es La Necesidad Oye Es Importante Alejandro Y Estamos En Sumijerez Atención Amigos Que Son Palabras Mayores Es Importante Tener Siempre Al Menos Lo Básico En Casa Sí Muchas Veces Pensamos Que La Herramienta Es Para El Tema Profesional Pero En La Casa Simplemente Cualquier Reparación Necesita Herramienta Y Demá Bueno Desde Colgar Un Cuadro Correcto Exacto Y Todo Porque Claro Yo Yo sé Que El Nombre De Sumijerez Es Nunca Mejor Dicho Sumamente Conocido En Jerez Pero Muchas Veces Pensamos Que Es Solo Para Profesionales No 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 Aquí Estamos Abiertos A todo El Mundo A todo El Público Y Cualquiera Tiene Su Puerta Abierta Aquí En El Negocio Y Además Como Estamos Viendo Con Una Variedad De Herramientas De Bueno Para Todos Los Gustos De Todos Los Colores Y Sobre Todo Las Básicas Si Las Básicas También Correcto Desde Los Tornilladores Martillo Taladro Cualquier Cosa Así Que Se Pueda Utilizar En La Casa La Tenemos Aquí A Mi Me Ha Enamorado Se Lo Tengo Que Confesar Y Ahora Se Lo Necesite Este Maletín Con Este Maletín Usted Se Transforma En Superhéroe Lo Tiene Prácticamente Todo Lo Único Que Le Falta Al Maletín Es Hacerlo Por Usted Correcto Pero Por Lo Demás Alejandro Si Quiero Lo Abrimos Vamos A enseñarlo Porque Bueno Yo Ya Como Soy Ya Lo Saben Usted Muy Curioso Y Me Gusta Cotillar Pues Yo Ya Lo He Abierto Antes He Estado Echándole El Ojito Pero Es Una Auténtica Maravilla Porque Aquí Encontramos Alejandro Pues Prácticamente De Todo Como Tú Bien Dices Es Que Tenemos Que Meterle Mano Al Coche Tenemos Que Hacer Una Pequeña Reparación Una Moto Vamos La Bicicleta Por Ejemplo Que Hoy en Día Todo El Mundo Tiene Bicicleta En Su Casa Aquí Tienen Ustedes El Maletín De Podemos Bueno Ya hemos estado Hablando De Todo Tipo De Herramientas Podemos Adquirirlas También De Manera Suelta Si Si Claro Claro Si Si No Tienes Por qué Comprar Un Pack Completo Como Además Contamos Con El Asesoramiento De Aquí Los Profesionales De Sumi Jerez Claro Se Pregunta Y Se Contesta Y Lo Que No Sabía Yo Es Que También Aquí Hay Un Apartado De Zapatería Un poquito Más Exclusiva Claro No Vayan A venir Buscando Zapatos Ahora Para Semana Santa Aquí No No Estamos Hablando De Zapatos Para Profesionales O Para También Cuando Tenemos Que Hacer Algo En Casi Correcto De Seguridad Zapatos De Seguridad Tiene La Puntera O Bien O De Fibra De Vidrio Reforzada O De Metálica Y Claro Ante Una Caída De Cualquier Cosa De Un Objeto O Algo Lo Típico Es Intentar Por Inercia Poner Pie Para Que No Se Caiga Esa Pieza Al Suelo Y Al Final Te Hace Daño Pues Eso Lo Que Hace Evitar Hacerte Daño Evidentemente Entonces Los zapatos Que parece Como que Va También A la Moda Van Surgiendo Tendencias Continuamente Va Cambiando Modelos Nuevos Vestuario Laboral También También Correcto No Solamente Zapatos Bueno Pues Aquí Prácticamente Todo Lo Que Ustedes Busquen Todas Sus Necesidades La Van A Cubrir Perfectamente Porque Ya les Digo Hay un Equipo De Profesionales Enorme Bueno Con Cuántos Años De Experiencia Ya Bastante Bastante Yo Creo Que Ya Casi Casi Va Hace Los 25 Años Dentro De Muy Poquito Yo No No Si Fue Ante Jerez O La Alfonso X Llegaste Pero Muchísimos Años Y En calle Fosfato En Polígono Industrial Autopis No tiene pérdidas No 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 Tiene pérdidas Esta avenida Es super conocida Jerez Oye Y Muy importante Yo sé que Muchas personas Están diciendo Bueno Y en redes Sociales Están Hay páginas Web Hay páginas Web Volvemos De repetirlo Se está En construcción Ya le falta Muy Muy Poco Y en Redes Sociales En Instagram Y Facebook Si Estamos Bastante Activo Vale Pues Ya lo saben Ustedes Sumi Jerez No tiene pérdida Y ahí van a encontrar Todo lo que necesitan Ustedes bichean En las redes sociales O si no Se vienen por aquí Por calle Fosfato Polígono Industrial Autopista Autopista En Jerez De la Frontera Y van a salir La mar de contento Eso sí No sé si con ronchita Con esto de las herramientas Yo sí A mí me está entrando Una picazo Seguro que no Alejandro Muchísimas gracias Gracias a toda la familia De Sumi Jerez Muchas gracias a ti Y oye Feliz Semana Santa Que la tenemos ahí Igualmente Igualmente Muchísimas gracias Bueno pues Desde aquí Adrián Oye por cierto Adrián Que tú te podrías llevar Alguna cosa Que otra cosita Aunque yo creo Que tú eres de los míos Adrián Que eso de agacharse Y los riñones Poco Adrián Un saludo Muchas gracias Rafa Muchas gracias Compañero Nosotros vamos a seguir Hablando de nuestra ciudad Hablando de Jerez Será la vuelta de publicidad Hacemos un alto Y regresamos